Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y no me creo lo que voy a hacer Y sin maquillaje Voy a reaccionar a la canción que veis en el título Es de dos chicos que se llaman Pascu y Rodri Esta gente se ve que tiene conciertos y todas esas cosas Y la canción pues va de Odín, el dios Son canciones que hacen un poco de las historias de los dioses y esas cosas Por lo que yo tengo entendido Pero es que, colega, que están en tendencia Yo ya los conocía Pero nunca pensé que fueran hasta en tendencia Pero es que tiene una semana la canción y tiene 7 millones de visitas Entonces, yo tengo un problema con esta gente Y es que de por sí la historia no me lo sé Y que me cuesta, no sé, como que me cuesta seguir las letras Entonces no me entero muy bien Mira que te ponen dibujito y cosas Pero a mí me cuesta seguirlo Entonces voy a ver qué sale de aquí ¿Que este vídeo lo verán dos personas? Lo verán dos personas Pero es que, que esté en tendencia Por algo será, ¿sabéis? Por algo será Así que pues vamos a ver La verdad es que los muchachos esto tiene mucha gracia Yo como os digo ya los conozco de otras veces Otras canciones Así que bueno, si os gusta pues puedo hacer más Pero No sé Es que estoy como un poco luciflipando, ¿sabéis? No sé Pues vamos allá y ya está Es que va de mucha gracia Un mago de gran nivel, vale No me he enterado el nombre Se va de casa con él Esa creo que es el Doctor Extraño De Harry Potter Mira las chuletas De cómo conseguir más poder Bueno, más poder Vale, ha cambiado el ojo por poder Esa es la de Jodín se atravesó Y se abrucó Vale, vale Y Tromiel En Ragnarok Creo que ese es Henry Creo que ese es Henry Todo el saber puedes tener si te arrancas un ojo por ahí Algo de eso creo que ha dicho Es que veis, es que son unos artistas O sea, en serio Yo cuando me enseñan las otras canciones de este hombre De este todo Pienso A ver Pero es que en realidad si lo piensan Que tienen un montón de arte Porque nada más que acepto la historia Las letras Las canciones La música No sé si lo hacen ellos La verdad creo que no Pero no sé Bueno aquí ¿A qué esperáis para conocer más sobre este dios nórdico? Descubro una de las aventuras del padre de Thor y de todos En un nuevo Destropando la Historia Tienen merchandising y toda esta gente No sé, a mí me hace mucha gracia Y bueno, por lo que tengo entendido Este hombre Bueno, este hombre Este hombre, este colega No, Odín Quería morir y revivir Para ver que pasaba o algo así Y por eso lo de que se ahorcaba y todo eso No sé Tienen mucho arte esta gente Y ya está No sé vosotros qué pensáis A mí ya os digo que me cuesta como un poco seguir los vídeos Porque hay mucha información en el vídeo Aparte de lo que dice la canción Y es como que mi cerebro no puede separarlo todo Y menos cuando no tengo la historia Como que no conozco yo la historia de verdad ¿Sabéis? Pero no sé Me parecen unos artistas Y no sé si vosotros los conocíais o no A mí es que, no sé Me ha hecho gracia Y como los he visto en tendencia Digo bueno Pues vamos a traerlo en el canal Cualquier cosa que me queráis decir Pues bajo un comentario os leo Y pues nada No sé qué más decir Que nos vemos en un próximo Vídeo Cualquier cosa es eso Me lo dejáis aquí Os dejo también mi Instagram Y nada Con visitar el email Y chao Si nos gusta Pues lo siento No lo veáis Que no sé Es que Escúchame Es que 7 millones de visitas en una semana Y yo no sé Qué número en tendencia Por algo será Yo sigo pensando Que por algo será Y de hecho Es que tienen 4 millones de suscriptores Ahora que no es poco tampoco No sé No sé Espero vuestros comentarios Chao Gracias por ver el video